Y es que venimos de la brega, suave con Carmela En el barrio están corriendo los sellos El Panamá era estas ojeras, yo ni duermo Lo mío es curar enfermos Aunque vengas incompleto, yo te brego, te resuelvo Suministros de la dosis, viacable malquipnosis Copiazos a soñar, dame los tickets como Rossi Coca-Cola apestosa, lenta las tortugas Grado Fahrenheit, un pasaje para la luna Y en el barrio se sabe todo, guerra like Kosovo Te metes al calentón, te revolcamos a fuerza El plomo, el cajobo los setea, yo te bajo los pichones Los subimos con el Fenty pa' Hawái de vacaciones Y ando la ronda en la nave, guachando los empleados No vivimos de leyendas, ni se vive del pasado Cada títer es un mundo, un modo operandi Mencióname tres veces y le caigo como Candy Man, como Candyman Dímelo Dino, Shad Story, True Story, my nigga ¿Quién es mi bloque? Bebo no capiamos esa fe que es mi bloque Te vamos a romper con las berretes en mi bloque Papi si te pone pa' mí Univision te da la promo y no lo viste venir ¿Quién es mi bloque? Bebo no capiamos esa fe que es mi bloque Te vamos a romper con las berretes en mi bloque Papi si te pone pa' mí, univision te da la promo y no lo viste venir Y esto cuquea está en la china, dale fuego a la cuchara No vendan el mismo cuento que si jalan o no jalan Yo no ando en problema, al peso soy esclavo Te ponen a ser guardia y te robas hasta los clavos Los velando la lechuga, la cara se les arruga Historietas de mi barrio, casi todas de a verdura De la cuna, un problema, joseo en las bodegas Cero envidia, corro línea, bendiciones mis colegas Repartiendo la grasa, el bloque la medalla Picamos y prensamos y a volar como la NASA Aterrizaje forzoso, recójame en los cosos En misil como hay payasos, detectamos a los bozos El bloque multimillo, rico en el riquitillo Los teos vuelan en canto si me robas y te pillo Te mandamos de ida, no viras ni de vuelta Corona, rama y flores y seguimos en las ventas Y seguimos en las ventas Dino the fucking genius Dímelo ma nigga, jose, jose Shadow, shadow la sombra Those fucking cool Sad story, true story motherfuckers You already know 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 You already know